Hoy me marcho triste y sin ánimos de nada Saber que me dejaste por no estar enamorada Me duele bastante no tenerte aquí Extrañarte siempre por no tenerte junto a mi Recuerdo a diario el día de tu partida Y ahora como le hago pa sanar estas heridas Porque te fuiste y me dejaste muerta en vida Y ahora por las calles muy triste se me mira A todos me alientan, dicen que no esté así Pero neta que duele